Suéltan los chamacos cuando quieran para que la gente hermosa de Bajo Flores pueda bailar. Así que, sal sabor en esa tremenda noche. Suéltalo, maestro. Oye, la gente quiere seguir disfrutando. Rigo. Suéltalo. Sonido clarito. Rigo. Para ti, oye. Sabían que me querían, que sin ti no lo perderían. No lloran solo por llorar, daré la vida entera por reír. Decir que sí, es fácil que resulta decir que no. Sueño y te parece que estás de fiesta y tú no me dejas sentar. ¿Por qué me venía a matarte en mis pensamientos? Y hablaba con la poca fe que me quedaba para vivir. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso. Tú no sabes eso. ¿Para qué sirven eso? Tú no sabes querer. Siempre diciendo que sí. Con tu forma te estás diciéndome que no. Sé que hay una cara para ti. Sé que hay otra para lo demás. ¿Por qué me venía a matarte en mis pensamientos? ¿Por qué me quedaba con la poca fe que me quedaba para vivir? Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso. Tú no sabes eso. Tú no sabes eso. Tú no sabes querer. Cuanto el tiempo. Con sus santos años. Con sus santos años. Dos mil de caballeros. Y se han dado lo bello. Si los años. De no a ti te engañes. No dejes sin piel. ¡Cámarón! ¡Buenas, Malicho! ¡Buenas, Pachón! ¡Buenas, Pachón! ¡Buenas, Pachón! Estoy pensando en amar tu una vez más. Pero mi corazón. Dicen que no. Dicen que no. ¡No! Estoy pensando en amar tu una vez más. ¡Buenas, Pachón! 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 Estoy pensando en amar tu una vez más. Pero mi corazón. Dicen que no. Y sigo Dali, vallanero Dali, luz de un nuevo cielo Dali, vallanero Dali, luz de un nuevo cielo Que romántica luna Que el cielo que leo Que de tu emoción Sabe bien que yo muero El dinero que canta Al llegar se levanta Con la mar de guanchito Todo un pueblo que inspira Dali, vallanero Dali, luz de un nuevo cielo Dali, vallanero Dali, luz de un nuevo cielo Que por eso que espero Que los días de enero Que me tomen mi ausencia Sabe bien que yo muero Los gallinos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando prende de mis ojos El vino de un nuevo cielo Que toque, 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 toque ¡Agua! Que todo el mundo me cante Que todo el mundo te mire Se los hay porque mire No me vuelvas y por mire Que todo el mundo me cante Que todo el mundo te mire Se los hay porque mire No me vuelvas y por mire Que no sea que no sea tan bonita Sigo en su callecita, al borde de calle Risa, al bonito se divisa De todas las putas te cante, que a todas las putas te mire Se lo tanto es para que mire, donde vuelva a mi familia Mira, que un gran chico de Pascual, a los dejo de mujeres sin pan América sale a ganar, aquí no se puede faltar De todas las putas te mire, que a todas las putas te mire De todas las putas te mire, donde vuelva a mi familia Mira, ven, y mueve tu cintura, mami, mueve tu cadera Mueve tu cintura, mami, mueve tu cadera Que la chica lo goza, la chica también buena Cintura, y que viva la soltería Sabor Sonido pachón Rigo Para todas las chicas bonitas Bueno, Milen, tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su madre no cumpla Ya, bueno, Milen, tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia A doble mujer Al negarte convencer El consejo que tu madre te dio un día No supiste ofrecer Porque mira a Pedro por su casa Que el hombre se pasió Con la pica de cañón Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realiza El sueño quedó al llegar A que el hombre no estrobar En un camino de perempilo Tu esperanza corre el destino Tu esperanza corre y alcanza Tu dices, mira, que te lo alcanza Libre y a tu coquilla tu vida No pare, niña, que uno está perdida La mano fuerte que hoy me esquiva Y me asegura y aparece Petito Silva y visual No se llore No se llore Mi niño no se llore No se llore más No se llore No se llore Mi niño no se llore No llore más Le pinto a favoritos en el aire Le pinto a favoritos en el aire Y nunca más volvido Te vinto a favoritos en el aire Todo lo bueno, mira, conmigo se quedó Te vinto a favoritos en el aire Y en el aire Mia a un pajarito iluminó Te vinto a favoritos en el aire Pero que mueves tu cintura Me mueve como no Te vinto a favoritos en el aire Pero que Tutu su adoración Te invito a favoritos en el aire Tutu su adoración Te invito a favoritos en el aire Juguemos en el bosque, en el oeste Juguemos en el bosque, en el oeste Jean Carlos está, Jean Carlos está Juguemos en el bosque, Jean Carlos está Juguemos en el bosque Llancarlo está Llancarlo está Llancarlo está Oye, llancarlo feliz Llancarlo Llega el chamaco de la salsa ¡Oh, al calor! ¡Oh, al calor! Le pido a pagaritos en el aire Le pido a pagaritos en el aire Llega una gastele loco nuestro Más comió a pagaritos en el aire Pero que mueve la cintura, mami, mueve como no Tu pagaritos en el aire Tu, su adoración Pero que tu, su adoración Mami, tu pagaritos en el aire ¡Gana, mi ley! ¡Gana, mi ley! ¡Gana, mi ley! Pero que mira, mami, mueve tu cintura, como no Tu pagaritos en el aire Pero que tu, su adoración ¡Gana, mi ley! ¡Gana, mi ley! ¡Gana, mi ley! Cintura, cintura, cintura Que mucha vida, que mucho poco de la santa Y esto es la brusura Discurso ahora, si yo Pero que vino mamacita, que me quito, temito Pero que mueve tu cintura, pero mueve como no Pero que mueve tu cintura, mami, mueve como no Juguemos en el bosque, que lo está Juguemos en el bosque, y aunque lo está Juguemos en el bosque, y aunque lo está Juguemos en el bosque, y aunque lo está Y aunque lo está Y aunque lo está Y aunque lo está Sonido Que rico, tremenda sabrosura Sabrosura ahí, creo que sí Para que lo goces y lo bailes Y lo disfrutes